A partir de este momento, Jorge Bonica y un gran equipo tienen mucho gusto en presentar Hablando Claro, un programa diferente, plural e independiente, que sin duda dará que hablar. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un verdadero placer reencontrarnos con ustedes como lo hacemos todas las semanas aquí en este programa que se llama Hablando Claro. Usted ya lo conoce, ¿verdad? Gracias a todas las emisoras, los canales de televisión de gran parte del país que emiten nuestro programa realmente muy agradecidos por la pantalla, por darnos la oportunidad de llegar al pueblo uruguayo de una manera totalmente diferente, un periodismo totalmente independiente que no asume compromisos jamás. Ya está todo el equipo pronto. ¿Saben dónde estamos? Estamos en el Parque Rodó de la ciudad de Minas. Un lugar maravilloso, precioso, de descanso, para meditar, para charlar, para caminar, para hacer ejercicios, para atraer los chicos. Es un lugar precioso que la Intendencia Departamental de La Valleja, la Intendenta Adriana Peña, dejó precioso. La verdad, hace mucho que no venía, hace tiempo, me habían dicho, anda al Parque Rodó, que está precioso, de verdad, muy, pero muy bueno. Es importante, vengan, disfruten. No solo la gente de Minas, sino todo aquel que nos ve en otros lugares, venga Minas y venga al Parque Rodó. Hay un parador aquí, hay un lugar precioso para pasar la tarde en familia, con pandemia o sin pandemia. Aquí, al aire libre, cuidando un poco las distancias, se puede estar. Ya está el equipo completo. Ya Leonardo López en la edición de nuestro programa, para la puesta al aire. Ramoncito, como siempre, con su consola atómica. Mirta Lencina, la producción periodística. Equipo completo para comenzar a estar con ustedes. Tenemos un programa muy dinámico, muy fuerte. Muy fuerte en todo sentido. No se pierdan la verdad de la milanesa. No se pierdan que hoy comienza trancando fuerte. También, un programa denunciante de investigación del fútbol uruguayo. ¿Dónde nos metimos? Ya nos dijeron, te metés con el fútbol, mirá que es peor que la política. Y la verdad que lo es. Ya en el semanario El Bocón, estamos sacando Bocón Fútbol hace varias semanas. Y vaya que ha habido consecuencias importantes por las cosas que nosotros publicamos. Vamos a comenzar haciendo un comentario de un ministro de este gobierno. Porque la verdad, la capacidad de asombro no tiene límites. Me voy a referir al ministro del Mides, el ministerio. Este hombre, antes de ser ministro en la campaña electoral, cuando apoyaba a la calle Pou, se supo que iba a ser el encargado del Mides. Había algunos ministerios que ya estaban cantados, que eran públicos, como el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Economía. Este hombre, en un reportaje que le hicieron, y que lo hemos rescatado, dijo algo que a mí al principio me asombró. Yo creí que era Eduardo D'Angelo, ¿se acuerda que hacía el hombre del doblaje? Que le estaban haciendo decir algo, o como lo hace Leo actualmente, que le estaban diciendo a Bártol decir algo que era una payasada, una locura, algo berrante, algo imposible, que demostraba que no sabía dónde estaba parado. Y así agarró el ministerio. ¿Saben lo que dijo? Dijo que él, en el Mides, primero que iba a tener el Mides la sede en la oficina en el barrio Casavalle, en Montevideo. La verdad, ridículo desde todo punto de vista. El argumento es que, bueno, quiero estar cerca de la gente más humilde, más necesitada, más carenciada. La verdad, una actitud política horrible, espantosa, que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ponga una oficina en el Casavalle, el Casavalle no va a tener mejor soñamiento, mejor luz, mejor seguridad, van a tener más trabajo, va a haber menos delincuencia. No, no, no es así. Pero lo que dijo es que a mí me asombró, ¿quieren escucharlo? Dijo que el hall central del Mides, en 18 de julio, frente al gaucho, lo iba a utilizar para atraer a la gente que está en situación de calle. ¿Saben para qué? Para hacer yoga con ellos, para que mediten, para que estén mejor, para que pongan en orden sus ideas. Pero este señor realmente no sabe dónde está parado, no sabe lo que es la proveza, no sabe lo que es vivir en situación de calle, caer y llegar a esa situación. Y los quiere traer a que vengan a hacer yoga. Está loco, la verdad está loco, no debió haber asumido jamás nunca. Después que asumió, disparate atrás del otro, terminó con la puerta cerrada, con rejas, sin atender absolutamente a nadie. La verdad que da lástima tener un ministro así. ¿Escuchamos lo que decía? ¿Lo tenemos, Leo? Ponelo en pantalla. Esto es lo que explicaba Bartol que iba a hacer yoga con la pobre gente que está en situación de calle. Lo vemos. ¿Tiene que haber yoga en el edificio del Mides? Exactamente, en esa planta baja, aparte de las cosas que queremos hacer, es que estas personas que están como... El que se tiró en una vereda a dormir es que dijo no me importa nada ya mis hermanos, mi madre, mi vecino ya... Ahí hay un problema de atrás que también es, en muchos casos, la drogadicción. A veces la delusión, a veces el alcohol, la salida de la cárcel. La salida de la cárcel, hay muchas cosas juntas y por eso es que nosotros queremos atenderlos. Y queremos decir, acá hay un lugar para ustedes. Le queremos que noten el calor, el cariño del Mides, que decimos tenemos un lugar y acá no es un edificio para funcionarios, sino hay funcionarios, pero también principalmente va a tener un destino de atenderlos ustedes y animarlos a salir adelante. Lo vieron, está loco este nombre, está loco. No podría ser ministro ni un minuto más, ni un segundo más. No sabe dónde está parado, no sabe lo que hacer, no sabe cómo encaminar el gravísimo problema que hay en Uruguay, el desempleo, la falta de comida, gente que no tiene para alimentarse. Yo le invitaría a subir al móvil del Bocón y recorrer el país como lo hacemos nosotros para que vean realmente las necesidades extremas que hay en la gente. La cantidad de gente que perdió su trabajo, que no llega a fin de mes, que no puede alimentar a sus hijos, que no puede vivir dignamente. Y este señor quiere hacer clases de yoga en el hall central del ministerio. Es para echarlo ya rápidamente. Pausa, ya volvemos. Los domingos en Discovery World. ¡Arriba! ¡Abajo! Calma tus antojos. Diviértete en el pantano. Me encanta llenarme de lodo, ir a cazar. Construye castillos de arena. ¡Guau! Esto es exactamente lo que queríamos. Y date una vueltita por el mundo. Lo mejor de tus series favoritas en los domingos de maratones. En Discovery World. E-mail gateuruguay arroba gmail.com Whatsapp 099 48 73 24 Gate Uruguay. Despachantes de aduana. ¡Qué bella mi abuela! Abuelo, ¿cómo fue que la conociste? No se me olvidará nunca. Yo tenía una cita siempre. Busqué en la página amarilla un restaurante romántico. La muchacha no llegó nunca. Pero la que me estaba atendiendo era la mujer más linda que yo había visto en mi vida. Todavía conservo la página amarilla donde encontré el aviso del restaurante. Abuelo, me tengo que ir. Oye, ahora me no voy a comer. Ahí está, la página amarilla de este año. No, tranquilo, la tengo aquí. Y ahora vamos a ir a una de las secciones de Hablando Claro que a ustedes, estoy seguro, es de las que más les gusta. Donde le ponemos garra y corazón. Hoy con dos denuncias que realmente son contundentes. Los protagonistas son actores de primera línea del sistema político profesional uruguayo. Dos acciones que merecerían sin lugar a duda la intervención de la justicia y de la fiscalía especialmente para formalizar a estos senadores que la verdad se pasan de vivo y nos roban en la cara. Ya comienza, de esta manera, la verdad de la milanesa. Vamos. La verdad de la milanesa. Porque todo se tiene que saber. Porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa. Periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica. Con ustedes, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comienza La Verdad de la Milanesa. Un programa que hacemos hace muchos años. Que empezó siendo un programa de audio, de radio. Y después que nos unimos con Leonardo López, que hace toda esta magia de la comunicación en imagen. Bueno, resolvimos hacerlo aquí también para televisión. Y es un programa especial para aquellos que nunca lo vieron y lo escucharon hasta el momento. Les decimos que acá dejamos de ser periodistas muchas veces para ser seres humanos y ponerle toda la pasión que le ponemos a todo lo que hacemos. Pero especialmente a esta hermosa profesión de ser comunicadores, periodistas, pero especialmente independientes. Y no asumir compromisos con nadie ni por nada. Ni con amigos, ni con familiares, ni por plata, ni por un aviso, ni por nada. Decir las cosas como son y como siempre lo decimos, y hoy lo vamos a repetir, lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Hoy voy a dividir esta verdad de la milanesa en dos episodios concretos, claros, reales y probados. Dos episodios que, debo confesar, han sido seguramente dos episodios que me han calentado más en 25 años al frente del semanario El Bocó. Uno de ellos tiene tres protagonistas, o cuatro. Cuatro protagonistas. Y ahora ustedes lo van a conocer. El primero, Daniel Martínez. Lo tienen, ¿no? Candidato a presidente de la República en la última elección. Intendente de Montevideo. Senador de la República. Presidente de ANCAP. ANCAP, ministro de Industria, ha pasado por todos los cargos que cualquier ser humano puede pasar en un gobierno. Todos los cumplió. Ahora bien, era presidente de ANCAP. El ministro de Economía era Danilo Astori. Pongan atención, especialmente a aquellos que no creen, que dicen que digo cualquier huevada o que publico cualquier cosa en el Bocón para ganar dinero. Doy nombres y apellidos. Y hechos puntuales y concretos. Daniel Martínez era el presidente de ANCAP. La secretaria le dijo, hay una persona para verlo. Estaba en su despacho. No atiendo a nadie. Si no está en la agenda, no atiendo a nadie. Mire que es el hijo de Danilo Astori. El que está esperando. También llamado Danilo Astori. Hágalo pasar. Porque en el Uruguay todo se mueve así. Si sos Juan de los Palotes, no te atienden nunca, te tienen a cuento, te dicen que llames dentro de 10 días o si no, la clásica. Lo vamos a llamar. Déjenos su teléfono que lo vamos a llamar. Bueno, te podés morir esperando la llamada que nos llega. ¿Por qué? Porque no sos nadie. Porque no venís de parte de nadie. O no sos el hijo de alguien. En este caso era el hijo de Danilo Astori. Danilito Astori. Dígale que pase. El privilegio permanente lo hizo que a los 3 minutos esté sentado frente a Daniel Martínez, presidente de ANCAP. El diálogo imaginario para hacerlo divertido fue, hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Danilito? Mirá, Daniel, vengo porque sabés que estoy representando artísticamente a Jaime Ross, tercer protagonista de esta historia. Ah, Jaime Ross, qué bueno. ¿Y vos lo representás? Sí, sí, sabés que yo estoy en esto. Organizo eventos, represento artistas. Y con Jaime vamos a hacer una gran gira nacional por todo el país, haciendo un show en cada departamento de los 19 departamentos. Y quería saber, a ver si podés, que ANCAP nos dé un auspicio para la gira. Daniel Martínez me consta, le dijo, mirá, no tenemos gran rubro, pero decime qué es lo que estabas pensando o cuál es la propuesta. Mirá, la propuesta es la siguiente. El auspicio de ANCAP para toda la gira por los 19 departamentos sale 125.000 dólares. Escucharon bien, ¿no? Porque 125.000 dólares, cualquier empleado, un millón de empleados del Uruguay no lo ven en toda su vida. No lo ganan en toda su vida. Se jubilan y todavía no cobraron una cifra que sumada llegue a 125.000 dólares. Bien, bien. Bien, entonces Daniel Martínez le dice, mirá, no hay problema, lo hacemos, pero no cuento con ese dinero. Tendría que ver cómo hago, cómo lo consigo, pero lo vamos a hacer. Bueno, te agradezco mucho, Daniel, muchísimas gracias. Me voy ante él ahora a pedir otros 125.000 dólares. Chao, Danielito, presentame esto que yo veo. La cosa que salió, salió el auspicio de ANCAP, la cosa que la plata nuestra, la suya y la mía, fue a parar a los bolsillos de Danielito Astori y de Jaime Ross para que hagan la gira por todo el país. Y también Antel puso otros 125.000 dólares, o sea que cuarto millón de dólares fue a parar a los bolsillos de estos dos señores, uno que canta y el otro que recauda. ¿Quién puso la plata? Porque ANCAP no la tenía, la puso renta generales. ¿Y quién era el capo de renta generales que dijo vaya a la plata? Danilo Astori, padre. Ustedes ven cómo se mueve esto, ¿no? 250.000 dólares, cuarto millón de dólares y después hablan que esto no es corrupción, que esto es legal, que es un auspicio para eventos que realizaron en todo el país. Esto es corrupción total, esto es falta de respeto, esto es una sinvergüenzada que cometieron Danielito, Danilo, Jaime y Daniel y también Antel. Porque la gran joda, siempre lo hemos dicho, la gran joda en este país, la gran estafa que ningún fiscal, ningún juez, nadie mira, nadie le inca el diente, nadie lo investiga, es la propaganda oficial, la propaganda de UTE, Antel, OCE, Banco de República, ANCAP, OCE, todas, Banco de Seguro del Estado, todos los entes públicos que realizan publicidad han hecho estafas mayúsculas y cometieron un delito que está en la tapa del Código Penal. Abuso de funciones, utilizar el dinero, el dinero nuestro, en beneficio propio, porque el beneficio que hacen es publicidad para ellos políticamente. Vamos a esta breve pausa donde está nuestro primer auspiciante de la verdad de la milanesa y vengo para la otra historia y el cierre de la verdad de la milanesa. Dale. Gate Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com, whatsapp 099 48 73 24. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Muchas gracias, muchas gracias a Gate Uruguay, a Pablo, gracias por el auspicio, gracias. Y ojalá aparezcan muchos más auspiciantes que confíen en el retorno que le dan este tipo de programas. Este de la verdad de la milanesa, hablando claro, el Buenos Días Buena Onda en radio, el Semanario El Bocón. Ese es el paquetón del Bocón. Si querés auspiciar tu empresa a un precio súper accesible en televisión, radio y diario, 098 344 228. Ahí está el número, 098 344 228. Y seguramente vamos a llegar a un acuerdo y te vamos a dar un retorno para que lo que tú pongas no sea un gasto, ni una donación, ni un apoyo. No queremos donaciones, no queremos regalos. Queremos devolverte con clientes en tu empresa y en tu negocio, porque este programa es mucho más visto que muchísimos programas que ustedes lo ven en la televisión, en los canales importantes de televisión. La segunda historia es más cortita y es más reciente. Es algo que además tiene algo de humor. Sí, humor. A ver, es agridulce porque me calienta y me hace reír. Las dos cosas. ¿Se acuerdan ustedes del yerno de Marina Arismendi, que era ministra del Mides? ¿Se acuerdan que un periodista le salió el cruce en vivo y le preguntó si había acomodado al yerno? Y ella salió diciendo, es un pretendiente del yerno y no sé cuántas cosas. Lo cierto es que Marina Arismendi contrató a su propio yerno, al novio de la hija. Lo contrató. Esto le valió un sinfín de críticas de todos lados. Pero especialmente las críticas llegaron muy fuertes, muy gruesas, inclusive con interpelación incluida, nombrada, este hecho, por el Partido Nacional. Y quienes estuvieron al frente de las críticas más grandes del yerno de Marina Arismendi fue quien era el senador Luis Alberto Geber. Pasa el tiempo, gana la coalición multicolor, asume el gobierno con la calle POU en la presidencia de la República y resulta que me llaman por teléfono y me dicen, un informante por supuesto, mira Bonica, vos no lo vas a poder creer, ya no está más el yerno de Marina Arismendi. Lo sacaron para afuera, no le renovaron el contrato, no sé cómo vino la mano. Pero en el lugar de él, en el lugar de él, apareció otro yerno, el yerno de aquel que criticaba tanto, que despotricaba contra Marina Arismendi, Luis Alberto Geber. El yerno de Luis Alberto Geber, que vivía en Europa, en Italia, con la hija de Geber, llega al Uruguay y al poco tiempo ya tiene un lugar en el Mides, en el mismo lugar donde estaba el yerno de Marina Arismendi. Eso es la parte graciosa. La parte indignante es el doble discurso que tienen los políticos. Y todavía Luis Alberto Geber, que teníamos una excelente relación durante 30 años, se recontracalentó conmigo y me dijo que de todo, lo que ustedes se puedan imaginar de todo, y terminamos sinceramente discutiendo groseramente a nivel de hinchada de la Colombes o de la Ásterna. Pues no me importa. Es inmoral que esas cosas pasen. Más allá, si el yerno de Geber está preparado o no, que creo que tiene una muy buena preparación para cumplir el cargo, es sin duda un privilegio, un acomodo, y todavía me quieren convencer a mí que Luis Alberto Geber no tuvo nada que ver en la contratación de su yerno. Como aquel, ¿se acuerdan aquel sketch de Tinelli? El insoportable. ¿Se acuerdan cómo terminaba? ¡Anda! Nos vemos mañana. Que pasen bien. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. 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 Hola queridos amigos, claro que sí. Mi nombre es Kioto Yolín Canfillo de The Party Van y bueno, esta es una invitación muy especial para el sábado 26 de diciembre, donde la party cumple 12 años. Lo vamos a estar festejando acá en Montevideo, en Complejo Sala. Y ustedes tienen que venir, están todos invitados. Le mandamos un gran saludo a la gente de La Clave 92.9 FM, a Leonard Lod, a toda su gente. Así que nada, los esperamos el 26. ¡SAPE! Yo les dije amigos, ¿no sabían? Ah, sabían. Bueno, parece que los que no saben son los fiscales, son los jueces. La corrupción en este país, la inmoralidad de algunos políticos es realmente insoportable. Vamos a una sección nueva del Hablando Claro, que hemos comenzado también hace muy poco tiempo, porque el Bocón se metió en el fútbol. Y así comienza, y aquí está, la primera edición de Trancando Fuerte. ¡Lo vemos! El fútbol es pasión de multitudes. El periodismo deportivo también debe ser independiente para opinar, analizar y denunciar y destapar las zonas oscuras del fútbol. Ya llega Jorge Bonica y un gran equipo, porque comienza a rodar la pelota. Estaremos disputando cada partido. A partir de este momento comienza... ¡Trancando Fuerte! Bienvenidos señoras y señores. Aquí comienza Trancando Fuerte. Una nueva propuesta del Semanario El Bocón, de nuestra producción de La Cadena de la Buena Onda. El agradecimiento, como siempre lo hacemos, a todos aquellos que han colaborado, que han puesto un granito de arena para que esto sea una realidad. Hoy comenzamos a transitar televisivamente un nuevo camino. Que me han dicho, es muy espinoso y sobre todas las cosas parecería ser que es muy peligroso. Nos han dicho, hace 25 años Jorge, que estás investigando, denunciando la corrupción, los despilfarros en la política uruguaya. Ahora que te vas a meter en el fútbol, vas a tener más problemas. Porque el fútbol es una mafia mucho más importante que la propia política. Vamos a vernos. Como hace 25 años lo decimos, no tenemos miedo. Tenemos sí la pasión de realizar el periodismo como nosotros nos gusta, independiente. Sin asumir compromisos ni colores deportivos. Aquí lo más importante es empezar a destapar tarros del fútbol uruguayo y mundial. Todo eso que ustedes seguramente no lo ven en los canales de televisión, los programas deportivos, las radios y los diarios. ¿Por qué? Porque seguramente muchos colegas nuestros que son periodistas deportivos profesionales asumen compromisos. Y los compromisos se asumen por plata. Hablemos claro. Y digamos cuál es la verdad de la milanesa, también aquí en Trancando Fuerte. Vamos a comenzar con un pequeño informe, análisis y comentario sobre el capitán de Nacional, Gonzalo Vergesio. El presidente nacional anunció hace pocas horas que habían renovado ya el contrato de Vergesio, que se vencía a fin de año. Excelente, la directiva nacional le sacó dramatismo, le sacó prensa y aprovechó para negociar con Vergesio para la continuidad. Se firmó el contrato ya y Vergesio estará nacional, por lo menos en este nuevo contrato, hasta diciembre del 2021, del año que viene. Un año más por delante de Vergesio. ¿Cómo es Vergesio? Y sin duda, muy buen jugador. Un goleador que no era tal. Se hizo goleador especialmente en el fútbol uruguayo. Había tenido en Italia una temporada muy buena, con 21 goles. Pero después no era el gran goleador que se transformó en nacional. Lo hace muy bien. Es peligrosísimo. Vergesio es muy fuerte, es pícaro, vivo para ubicarse. Goleador. Va bien arriba, cabecea, espléndido. ¿Qué es lo que pasa? Vergesio, a nuestro modesto entender, es un gran mala leche jugando al fútbol. Y yo sé que a él le molesta que le digan mala leche y nadie se lo va a decir, ni se lo dijo hasta ahora. Ni siquiera lo insinúan los comentaristas deportivos. Nosotros lo decimos claramente, ya leo, pone en pantalla algunas imágenes de lo que han sido las actitudes. Nosotros lo bautizamos como el rey del codazo. La verdad, tiene muy mala leche. ¿Por qué? Porque sus golpes con sus codos a sus rivales son golpes de mala leche. Son para lastimar, son para lesionar. Basta verlo, ver las imágenes nada más y darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Va directamente a golpear. No son incidencia de juego, esa que dicen que están peleando en el área, disputando una pelota. O sea, no, sin pelota, Vergesio golpea realmente de mala leche. Ojalá no lo vuelva a repetir. Ojalá los árbitros también se estén fijando en lo que hace Vergesio. Porque lamentablemente, esto no fue una sola vez. Se ha repetido en los tres años que ha estado en el fútbol uruguayo. Ha lastimado y seriamente a varios colegas. Porque son jugadores de fútbol también. Y lo más increíble de todo es que los golpes son premeditados, con alevosía y sin pelota. Nos vamos a las otras tiendas. A las tiendas de Peñarol. Están las elecciones muy pronto. Volvió Juan Pedro Damiani a querer ser presidente después de tres años de no estar en la institución. Y bueno, se le terminó el negocio a la Argentina con la pandemia. Vendrá a Peñarol a prestar plata de nuevo. Pero nos vamos a ocupar de las elecciones y de los candidatos uno por uno en la próxima edición de Trancando Fuerte. Hoy queremos hablar de un referente. También capitán, como vergesio nacional, es el Cebolla Rodríguez en Peñarol. El Cebolla en Peñarol, estando sano, desnivela. Es el mejor. Sin duda que es el mejor. Ya veterano, sin el pique aquel que tenía, que era imparable, sin esa potencia. Igualmente, con la pelota en los pies hay una diferencia enorme a todos los que están cerca de él. Lamentablemente, el Cebolla no ahora en Peñarol, sino en toda su carrera, especialmente al final. Cuando pasó al gremio de Porto Alegre, que venía de Italia, no pudo prácticamente jugar por lesiones. Después fue independiente, tuvo un periodo bastante bueno. Después empezaron las lesiones de nuevo. Tiene problemas. Problemas serios, crónicos, insuperables. Por eso juega poco. Por eso se lesiona tanto. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer con el Cebolla? Peñarol se puede darle el lujo de tener un jugador que gana una cifra astronómica para lo que es el fútbol uruguayo, para jugar a veces, o para cuando juega estar con el Jesús en la boca a ver si se lesiona o no se lesiona. ¿Vale la pena? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Vale la pena tenerlo porque esos minutos que puede estar en cancha desnivela o no? Bueno, mi opinión es que no, ya está. Ya está. Cebolla no es para jugar en Peñarol menos una Copa Internacional. Entonces, lamentablemente, se terminó la etapa del Cebolla Rodríguez en Peñarol. Por más que reitero, cuando juega y está sano, es el mejor y desnivela. Pero no podés tener en el plantel un jugador que gana lo que gana y que además no sabés cuándo va a jugar. Y cuando juega no sabés en qué minuto va a salir lesionado. Lamentablemente, no es para estar en Peñarol. Se le debe casi un millón de dólares al Cebolla. Yo no sé, la verdad. ¿Un millón de dólares? Hizo un convenio para que le paguen 20.000 dólares por mes durante cuatro años. Casi un millón de dólares. Vamos a estar cuatro años más pagándole al Cebolla, dirían los dirigentes de Peñarol. Vamos a otro tema. Va a haber elecciones en la gremial de árbitros. Y allí el candidato del oficialismo, el que sustituye o sustituiría a De León, al actual presidente, es Jimmy Álvarez, juez internacional, que es el candidato de De León. Bueno, también parecería ser que la doctora Umpierrez va a ser candidata. Uno de los dos estará en la presidencia del gremio de los árbitros. Lo gracioso y alarmante es que Jimmy Álvarez tiene un antecedente increíble. Humorístico, ¿eh? Humorístico. Se robó una pelota después que terminó un partido. Sí, un partido Peñarol, Plaza Colonia. Estaba Carlistos Manta, que era el director técnico del Plaza Colonia. Y resulta que terminó el partido, jugaba allá en Colonia. Y Jimmy Álvarez se llevó una pelota para la casa. Manta reclamó, a las 72 horas la devolvió. Y fue suspendido Jimmy Álvarez durante 60 días por haberse robado una pelota. Ahora puede llegar a la presidencia del gremio. Bien, y lo último que tenemos para hablar es el tema de la selección, de los contagios. Ya hay 16 personas contagiadas en la selección. Se supo hace pocas horas que Godín en el Cagliari también dio positivo. Algo raro, ¿no? Porque Godín se hizo el análisis en Montevideo y dio negativo, ¿no? Después llegó al aeropuerto en Italia, se hizo otro análisis express ahí y dio negativo. Y de noche, ese mismo día, el club Cagliari quiso hacer un tercer análisis más y dio positivo. ¿Qué es lo que está paseando? O los análisis están mal, porque no puede ser. Como no tiene de mañana y de noche sí. Y cuánto hace que venía estando con la selección desde Colombia, que es desde donde el brote comienza. No estoy de acuerdo, y esto va a ser muy polímico, en que el ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, haga política con la selección. Le puso una multa de 643 mil pesos porque no hicieron el protocolo. ¿En qué se basa, Salinas? En una foto que salió en un diario, en una foto que están todos sentados allí para decir no tenían tapabocas, y con eso 645 mil pesos. Entonces, ¿por qué no multa a Luis Lacalle Pou y a todos los intendentes electos que hicieron una picada en una mesa, todos juntos, y en un solo tapabocas? ¿Por qué no multa a la presidencia de la República? Salinas aprovechó esto para meter una multa, mostrar su autoritarismo, que lo lleva adentro, y decir, miren lo que está pasando, tomen conciencia los clubes porque esto pasó. Pero yo no creo que esté bien que ya le esté anunciando en un Twitter que se le aplica una multa cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol, hasta ahora nadie le notificó de una multa menos de una cifra. Pero reitero, ¿por qué no sanciona al presidente de la República, a la vicepresidenta de la República, al secretario de Presidencia, y a todos los intendentes electos que se mandaron una linda comilona, todos juntos, sin tapabocas? Vamos, nos reencontramos la semana que viene. Esto fue Trancando Fuerte, y estaremos todas las semanas con esta información. La semana que viene, no se le pierdan, imperdible. Damos un informe especial de todos los candidatos a presidentes del Club Atlético Peñaruel. Nos vemos, que pasen bien. Hemos llegado al final del programa de hoy. Nos volveremos a encontrar nuevamente para disfrutar Trancando Fuerte. Muchas gracias. Semanario El Bocón Semanario El Bocón Veinticinco años diciendo la verdad Semanario El Bocón Periodismo independiente y sin compromisos Semanario El Bocón Semanario El Bocón Publicamos lo que los otros diarios saben, pero no pueden publicar. Pedilo en todos los kioscos del país, o en tu celular, por el 098-3442-28 Marketing Digital, Cami Producciones Potenciamos tu empresa en redes sociales Marketing Digital, Identidad Corporativa para Canales de Cable Fotografía, Video Profesional Comunícate con nosotros al 23562-358 Celular 099-2415-17 Buscar no cambia, cambia la forma de encontrar Páginas Amarillas La guía de productos y servicios más grande, exacta y confiable del Uruguay Y bien amigos, ya estamos por el final de Hablando Claro Volvimos, llegamos al estudio de El Bocón TV En esta producción de Minas Cablevisión para todo el país Vamos a ir ahora a algo que a mí me encanta Espero que a ustedes les guste también Es un video de la participación en el Parlamento de Paraguay de una señora Una diputada, una mujer diputada paraguaya que en el Congreso de Paraguay Se para de punta, lucha contra la corrupción parlamentaria O sea que adentro del Parlamento ella está combatiendo la corrupción de sus pares Y a mí me hizo acordar a algo que era un poco un sueño que tenía Que no se ha podido cumplir Que es llegar al Parlamento para poder ser el fiscal del pueblo Estar ahí realmente representando a la gente que no tiene voz Que no puede quejarse Y estar ahí controlando los despilfarros, los actos de corrupción Los abusos, los acomodos, los privilegios Escuchen a esta diputada paraguaya Me saco el sombrero, me pongo de pie Y me pongo a aplaudir La vemos Ni traidores a la patria Ni terroristas de Estado Somos diputados que estamos cumpliendo un rol constitucional Le guste a quien le guste Y como el caiga a quien caiga no funciona Entonces nosotros decidimos instalar esta comisión contra Lora De manera tal a con una metodología innovadora Y nunca vista, colegas Nunca vista en la historia democrática del Paraguay Estamos haciéndonos responsables de denuncias penales Y se encargará el Ministerio Público de saber si los chanchos de su chiquero Están o no metidos en estos entuertos Que significan comprar un barbijo simple a 30.000 guaraníes Que significan comprar un agua tónica a 5.000 guaraníes Cuando todos sabemos que yendo a una estación de servicio en este momento Compramos un agua tónica por 1.600 guaraníes Y si eso no es traición a la patria Están demasiado equivocados Traición a la patria es crear un esquema de maletín Que maneja una mitad cuñahí de 20 años Que es utilizada probablemente por los clanes familiares Y por esta cúpula de mafiosos Que roban pandemia Si estuviéramos en épocas de guerra ¿Saben qué les hubiese pasado a estas personas? Fusilamiento en la plaza pública, queridos colegas Pero como vivimos Bajo el ropaje de los derechos humanos Que nosotros adherimos y respetamos Lo menos que podemos hacer Es que se pudran en la cárcel Todo el tiempo que permite nuestra legislación penal Y que una denuncia, colegas Y que una renuncia a su cargo No signifique impunidad Para hacer y organizar Una noche después una reunión en su casa Con todo el plantel de la DINAC Para seguir operando en las sombras De estúpidos no nos van a tomar Y nos vamos a equivocar mucho Pero ejerciendo el rol que nos corresponde Basta carajo de robar Basta carajo de robar en pandemia Y ese es el mensaje que debe quedar claro Basta carajo ¿Qué les pareció? Es para aplaudirla Es para aplaudirla a esta mujer Luchando y peleando en solitario en el parlamento Realmente necesitamos muchas diputadas paraguayas como esa acá No como las que hay acá Y los que hay acá Que enseguida Entran en el juego del sistema político Antes de entrar se golpean el pecho Dicen que hay que hacer una forma distinta de política Que hay que cambiar Que no se puede seguir gastando tanto dinero al santo botón Después cuando ponen el traste en la banca Ahí ya los amansan enseguida Ahí empieza la disciplina partidaria Le empiezan a decir lo que tiene que votar Y lo que no tiene que votar Y lamentablemente Dejan de representar a quienes lo votaron Bueno, muchos de ellos no han sido votados por nadie Tenemos legisladores con un puñadito de votos en el pueblo De que después terminan siendo senadores de la república Hay muchos ejemplos Por ejemplo, Pablo Lanz Senador colorado Es de Florida Que en Florida Creo que la vez que tuvo más votos Tuvo 800 o 1000 votos Sin embargo, no necesitó los 70.000 votos Que se necesita para salir senador Estaba ya ubicado como suplente de suplentes Segundo, tercer lugar Renunció Talvi El otro pasó a ser tal Ministro Y terminó este muchacho siendo senador Ha pasado infinidad de veces Infinidad de veces Que llegan al Senado Porque los ubican en las listas sábanas Las famosas listas sábanas Nos vamos a ir al último tema Del programa de hoy Un tema reciente Algo que pasó esta semana Y está pasando El lunes o el martes de la semana que viene Se va a concretar Luis Hierro López Lo tienen, ¿no? Ponelo en pantalla Leo Ponelo en pantalla Ahí está Ahí lo tienen Barbita ¿Se acuerdan, no? Fue vicepresidente de la república Fue senador Fue diputado Fue ministro del interior Cumplió todos los roles de la política también Fue el que ayudó a este otro Rodolfo Nin Novoa Ahí está Que acaba de perder por paliza Como candidato a intendente de Cerro Largo Fue vicepresidente de la república Ministro de Relaciones Exteriores Senador de la república Ellos se reparten todo Absolutamente todo Son intendentes Después son diputados Después son senadores Llegan a... Bueno Terminan de embajadores Luis Hierro López Era el embajador uruguayo En la república de Perú Pero hay varias cosas Que queremos hablar Sobre este nombramiento En el periodo pasado Cuando el Frente Amplio era gobierno Y Rodolfo Nin Novoa precisamente Era el ministro de Relaciones Exteriores Propuso a un colorado A Hierro López Para ser embajador en Perú Todos se sorprendieron Porque dijeron ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué no ponen a alguien del frente? ¿Cómo van a poner a un colorado Embajador en el gobierno del Frente Amplio? Pero no recibió los votos necesarios Para aprobar la veña Del Senado de la República Y no pudo ser Y se fue para atrás El nombramiento Ese nombramiento De Rodolfo Nin Novoa A Hierro López Viene por un toma y daca Porque le debía un gran favor Nin Novoa a Hierro López ¿Cuál era ese favor? Cuando Nin Novoa Fue requerido por la justicia Siendo Senador de la República Y se llegó a pedir el procesamiento El procesamiento De Rodolfo Nin Novoa Por un fiscal Ahí hubo que tratar el desafuero De Nin Novoa Igual que este de Guido Manini Bueno, el de Nin Novoa Y allí Casi, casi estaban los votos Para el desafuero Lo que hubiera válido Que fuera en cana Preso Sin embargo Los votos de los colorados Salvaron a Nin Novoa A ir de preso Y no votaron el desafuero Y quien ejecutó Todos los votos Del partido colorado Quien operó Con los colorados Para que Rodolfo Nin Novoa No tenga los votos Para el desafuero Fue Luis Hierro López Entonces, como se la estaba debiendo Inventó que sea embajador Y vaya a Perú En aquel momento En el periodo pasado Le dijeron que no Pero ahora vino por la revancha Y el partido colorado Y el partido colorado En especial Julio María Sanguinetti Se lo pide a la calle Pou Y la calle Pou Lo propone Va a ser votado No creo que tenga el voto Del Frente Amplio Pero van a alcanzar Los votos necesarios Para que sea autorizado A ser el próximo embajador Esto pasa con los políticos Hablan antes de la elección Como decía Luis Lacalle Pou Que tenían que tener técnicos En la materia Que se tenían que terminar Los acomodos De poner a políticos En lugares Porque perdían Y él está haciendo Lo mismo exactamente Es más de lo mismo Porque por ejemplo A Morín Valle Lo puso de presidente En el Banco de Seguro ¿Por qué? Y porque perdió Hasta la diputación Era senador No le dieron los votos Para el Senado Y tampoco le dieron Para diputado Pero como premio Consuelo Va a ser cinco años El presidente Del Banco de Seguro Del Uruguay Ganando muy bien Con chofer Con todos los chiches Que eso representa Y seguramente Por la edad que tiene Cuando termine El periodo De los cinco años Se va a jubilar Con una muy buena jubilación ¿De qué trabajó Toda la vida? De político Bueno Con hierro Pasa lo mismo Resulta que Va a poner de embajador A un político Fracasado Que hace más de diez años La gente le dice Que no Que no lo quiere Que alcanzó Fue de terror Hierro López Digamos las cosas como son Porque este programa Se llama Hablando claro Amigos Nos estamos despidiendo Espero Que haya sido De vuestro agrado Programa Que empezó En la ciudad de Minas Allí en el parque Rodó De la ciudad de Minas Que le reitero Vaya a visitarlo Está muy lindo Y termina en los estudios Aquí de El Bocón TV Gracias a todos los que hacen posible Llevar adelante Este programa Semana a semana Lo hacemos con mucho gusto Con mucha pasión Le ponemos entusiasmo Y sobre todas las cosas Siempre decimos lo mismo Lo que está bien Está bien Y lo que está mal Está mal Ahí está Ahí está Leo Con el dedito para arriba Como siempre Grande Leo Gracias por este trabajo mágico Que nos das Semana a semana Mostrándolos que Los uruguayos Podemos hacer televisión Del mejor nivel técnico Como es este Hablando claro Gracias a Ramoncito Gracias a Mirta Y un agradecimiento Muy sincero A la gente de Minas Cablevisión A los hermanos Falco Que hacen posible La producción Y la pantalla De este programa Muchas gracias También Alejandra Y todo el equipo De Florida Vamos a estar Por allá El lunes Nos invitaron A un programa De Canal 23 Justamente De Florida Satellital Alejandra Gracias Y a todo el equipo Muchísimas gracias Por estar Siempre con nosotros Gracias A Román Fernández En TV8 En Mercedes Soriano Realmente Un tipazo Con una Una alegría Permanente Una buena onda Permanente Y como Él dice siempre Pum Para arriba Para vos también Román Gracias a la gente De San Carlos De Rocha De La Paloma Del Chuy Y hoy le damos También la bienvenida A dos nuevas pantallas Que tenemos A Radar TV Muchísimas gracias A la gente De Radar TV Que difunde En cientos De canales En una Realmente Un trabajo Extraordinario Que hacen Y que ha tenido La enorme gentileza De decir Quiero Hablando claro Quiero que esté Con nosotros Así que A todos los televidentes De Radar TV Muchísimas Pero muchísimas Gracias Y bienvenidos Y también Bienvenido A la gente De 33 Hoy conquistamos Un nuevo departamento Gracias a la gente De 33 Que hacen posible Que hablando claro Ya también Esté En la pantalla De ese departamento Nos estamos despidiendo Espero De corazón Que haya sido De vuestro agrado Si les gustó Los esperamos aquí A esta misma hora Y en este mismo canal Para decirle Como lo hacemos habitualmente Con todas las ganas Y en todo el entusiasmo Metiéndole mucha pasión Estaremos Aquí Nuevamente Hablando claro Que pasen ustedes muy bien Tengan Muy Pero muy buenas noches De esta manera Llegamos al final De nuestro programa Los esperamos Dentro de 7 días En este canal Para una nueva edición De Hablando claro Gracias por ver el video